Soldado enemigo acercándose Ah, unos, este, un equipo de aquí de México pasó al mundial Ajá No el de Warzone, no el de Londres Y a uno, lo banearon, a uno de este equipo ¿Por? Lo banearon, por, es que por un AX y se le vea bien, bien así que le decían que era ayuda de mira y que no sé qué, que él era bueno Entonces si lo banearon, pues, bien Entra a él, le ven a ir a visitar Porque eran tres, eran de tres En el YouTube, en el otro y otro Y el, uno que se llama Z-Dark Lo banearon Puro guanillo Mira, tengo mando un clip de... Ajá Y yo digo casi tres hacks Porque uno... No me acuerdo como se llamaba Uno... Su logo que tiene de YouTube Y dice todo Es, es parecido... Dijeron que era parecido a una página de hackers Sobrevive para redesplegar a compañeros caídos Nomás que le cambié el color Su regreso Pero... No que ya los iban a banear bien feo Cuando... Jugara Ya olió, chetos Me quedo atorado Ah, no... Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Oh, pues... Oh, pues... Qu- What the fuck Aaaaah... ¿Qué está pasando? ¿Qué pedo? Aaaaaah ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es este lag? ¿Qué es este lag? Espérate.... ¡Tengo lag! Yo también... Espérate... ¡Ahhh! ¡Brudel! ¡No me maten! ¡Tengo un lag! ¿Qué pasó?